No quiero que me tachen de misóginos, en el siguiente monólogo voy a hablar mal de una mujer, ok, lo aclaro una vez, no me tachen de misóginos, yo no traigo nada en contra de las mujeres, el pedo es con esta pinche vieja nada más. Y una vez les voy a decir que es gorda, para que me digan, ah, es que dijo que las gordas, no, las gordas me caen a toda madre, a mí ya me he chingado varias. Hay gorditas que no les quieren dar, no te quieren dar, yo te doy, vente, vámonos, me gustan las gorditas, me gusta, porque la intimidad le dices, cómetela toda, y le queda hambre. Ahí anda, no trae más, no trae más. Oye, esta gordita me cayó mal, te platico la historia, yo venía de Guadalajara, de una gira, me tocó venir en el avión, y no sé si sea, levanta mano una gente que se ha subido a un avión, para que entiendan este monólogo, ok, los demás es como un autobús con alas, ok. Yo venía en el avión, y ya ves que los aviones se vienen en clasificaciones A, B, C, ok, donde A es ventana, C es pasillo. A mí me tocó sentarme en el pasillo, se sube una gordita, pero esas gorditas que tienen la voz chillona, que te caen más de esas gorditas de, que venía con su amiga la flaca, porque esto es un combo siempre, una gorda y una flaca a huevo. En el arcano, ¿eh? Así lo subieron, gorda y flaca, van juntos. Esta gordita me cayó mal, porque se venía quejando de todo lo que veía, todo empezó porque no hallaba dónde poner la maleta, y empezó haciendo pedo. ¿Por qué no documentan? Se acaban todo el pinche espacio, no hay dónde poner la maleta, molesta. ¡Oh, no, Gladys! Gladys era la amiga flaca que todo le contaba. Y yo, ¡ay, pinche hija mamona! Pues busqué otro espacio y ya. Más me cayó mal, porque un pequeño bebé inocente lloró en el avión y empezó. ¡Ay! O es una guardería, o es aerolínea aquí, que le den chichañón para que se calle. ¡Oh, no, Gladys! ¡Qué pinche vieja, güey! Que no me toque en mi asiento. Haz de cuenta como imán. La gorda se sentó en medio, en el B, Gladys, en el A, en la ventana, así, ¿eh? Yo venía en el pasillo, así, ¿eh? Todavía llegó la hermosa y me dijo, ¿ustedes van a abrir la puerta de emergencia? Y yo me le quedé viendo, así, ¿eh? Dice, ¿cuál puerta? ¿Por dónde salgo? Desde que sentó la gordita, empezó a tirarme indirectos, empezó. Desde que dejan subir a cualquier naco al avión, hacen más chiquitos los asientos, pa' que quepan más nacos. ¡Oh, no, Gladys! Pinche vieja, güey. Y de repente me empezó a hacer así, así, así. Y yo me encabroné porque me saltó mantequilla. Dice, sí, y dijo, sí, te encargo el antebrazo, mi antebrazo, mi antebrazo, el estudio salida, te encargo mi espacio, te encargo mi espacio, estás invadiendo mi espacio. ¡Oh, no, Gladys! Yo, perdón, dije, va a poner el brazo, ¿no? Una lónja la acomodó ahí, güey. De repente la gordita, quejándose de todo, que hasta su novio la había dejado, empezó. ¡Oh, Gladys! Es que este pendejo me engañó, se fue con la flaca esa sin carne, no lo voy a perdonar. Lo voy a bloquear de mi Facebook, de mi WhatsApp, de mi Instagram, de mi corazón. Es más, cuando vaya, me lo voy a comer con tortilla de harina y aguacate. ¡Oh, no, Gladys! Y yo en mi mente, pues, perdónalo. Estás viendo, gorda y mamona, ¿quién te va a creer? Buena onda, ya te hubiera chingado yo, pero no. De repente me pongo mis audífonos, ya no quería escucharlas, ya me estaba creyendo mal, no quería faltar al respeto. Me pongo mis audífonos, para meterme en mi mundo, pues, no me empiezo a hacer los audífonos así, y yo no escuchaba, como eran vocés. Entonces, no. Entonces, traía los wowi, de los del Oxxo, me picó así, se me fue la goma para adentro. Estaba picando así, nomás así, y le digo, sí, sí te encargo que le bajes a tu pinche música, naca, porque molesta tu pinche música, naca. Molesta, estoy platicando en mis programas con Gladys, y molesta tu pinche música, naca. ¡Oh, no, Gladys! Yo sí te encargo que compres en primera clase, porque te vas a chingar tu madre para allá, para adelante, porque te compres los tres asientos, porque no cabes, cabrón. Y si la violencia se levanta, te manda un comentar. Y te voy a soltar un putazo, que me salte más mantequilla. ¡Chinga tu madre! ¡Oh, no, Gladys! Muchas gracias. Perdón, me cayó gorda. Es que soy muy transparente, soy muy sincero. Y fíjate, esta sinceridad, te comento, a mí me ha ido mal en el amor. Me ha mandado mucho tiempo a la friendzone. Levante la mano la gente aquí que sepa lo que significa la friendzone. ¿Ok? Para la gente que no sepa, les explico. Friend significa salimos, son sin coger. ¿Cómo me di cuenta que estaba en la friendzone? Porque la muchacha que a mí me gustaba, la que me tenía enamorado, cada que podía me marcaba el amigo. A todo le decía, hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Hola, ¿cómo te encuentras? Dijo, fuera de tus posibilidades. ¿Cómo me di cuenta que no le importaba? Porque se besaba con todos los de la secundaria. Incluso tenía una relación con el conserje, la misma secundaria, y conmigo no. Dije, a lo mejor es porque no he hecho un momento romántico para ahí y para mí. Se me ocurrió invitarla al cine para fomentar este momento romántico. Pues no se le ocurrió llegar con otro vato a la cita, con el conserje. Y lo más pendejo es que tú terminas pagando las palomitas. Fui a la dulcería y le dije a la chava que trabaja ahí, le dije, bueno, amiga, vos querés un paquete de palomitas. Dijo, vienen los tres juntos. Le dije, así salimos siempre. Ah, bueno, para usted tengo el paquete friendzone. Dije, ¿y este qué incluye, señorita? Dijo, unas palomitas para ustedes, una coca con dos popotes, para que compartan. Y a usted le vamos a dar los huevos que le hacen tanta falta. Y por cinco pesos más le echo dignidad. ¿Cómo ve? Dije, ¿no tienes otro paquete? Dijo, tengo el paquete maltercio. Dije, ¿y ese qué incluye? Unas palomitas para ellos, una coca con dos popotes, para que compartan. Y a ti te vamos a ir tirando y detrás hasta que te vayas. ¿Sabes qué? Nomás dame las palomitas, ¿ok? Le vamos a dar las mitas a usted. Dije, ¿y el palo? Se lo van a aventar ellos más tarde. Dije, yo no puedo estar en la friendzone. Dije, le voy a declarar mi amor y a lo grande. Le compré un oso peluche, mi hermano. Grandote, el oso. Cinco mil pesos me costó el oso. Unos chocolates Ferrari 8 edición especial, especial amargos que los compré en venta nocturna de Sandborg. Unas flores de tallo largo, rojas, bañadas con agua en Noruega. ¿Dónde las conseguiste? Estarás preguntando con el marihuana, el semáforo en la esquina. Porque el vato será marihuana, pero sabe de plantas. Y si el marihuana me dijo que le echó agua en Noruega, yo le creo al marihuana. Porque el vato es marihuana. No, mentiroso. Me compré un perfume para mí de los europeos, de los de relleno. Franché. Que antes de ir al anda, me lo había mamado todo en el oso. Me eché perfume y dije, por si me besa, por si me abraza y por si algo pasa. Chingue su madre. Que pasa. Cómo me vale más los rellenos. De hecho, 20 bolas más para que dure más el aroma. Pero como esa madre es puro alcohol, yo andaba... Y voy con el pinche oso bien enamorado. Llegué a casa en la que quería que fuera mi suegra. Le digo, buenas tardes, señora. Vengo a buscar a su hija. Y no sorprenda por el oso grande, porque más grande es lo que siento yo por ella. Y le traigo todos chocolates que quisiera que fuera como el sabor de sus besos. Y estas flores que me recuerda su belleza. Y traigo el aroma al amor. Y me huele mucho porque se me quedó tantillo ahorita. Pero yo vengo dispuesto a todo. Porque si ella me acepta, yo le prometo que día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, le voy a mostrar lo que es amor de verdad. Voy a luchar por ella, voy a trabajar por ella. Y con mi esfuerzo y mi dedicación, voy a conseguir con mis puntos de infanamir una casa donde vivamos y nos estemos todo el día echando patas encerrados. No voy a salir, voy a estar cojico con él. Y si me da un palo cardíaco por la huija, le voy a decir, te extraño. Ella me vio bien desde que no me dijo. Ay, tan pendejo. Ahorita que salga del cuarto con el conserje, se lo da. Fue como terminé con el corazón roto y el pito irritado de pasada. Pero Dios te quita algo para darte algo mejor. Cuando sientas que pierdes algo en tu vida, va a venir algo mejor. Así me pasó a mí. Conocí a una muchacha, muy guapa la muchacha. Unas no sé qué chingón me vio. Guapísima la muchacha. Dos años de relación con ella. El primer año, pura miel. Donde andamos, abeja nos seguían de tanta pinche miel. Parecíamos Winnie Pu, tanta pinche miel. El segundo año la relación iba en decadencia. Y dije, ojo, tengo que hacer algo aquí porque si no ella se va a olvidar de mí. Y yo no quiero perder a esa muchacha que me encanta. Y tengo que rescatar la relación. Y se me ocurrió la noble idea de invitarla a ver Netflix a la casa. Para convivir nada más. Llegué y le dije, mi amor, te quiero invitar a ver Netflix a la casa. ¿Qué te parece la idea? Simplemente para convivir, fomentar recuerdos y tener de qué reírnos en el futuro. Ella me dijo, ¿y me vas a acoger? No. Y ella, por mí no hay pedo. Nomás avísame para asurarme. Dije, no. Dijo, a ver, dile a mamá a ver si te creo. Fui con su mamá y le digo, bueno, hasta la señora vengo a buscar a su hija a ver si me da permiso de invitarla a ver Netflix a la casa. Dijo, ¿y te la vas a acoger? Dije, no. Dijo, ¿cómo no? Si yo sé eso. Así me la aplicaron a mí. Así nació esta pendeja. Yo sé de eso. Y hasta le dijo a la muchacha. Nomás vas una, te voy a decir, qué pena con el muchacho. Oye, saliendo ahí nos encontramos a su hermanito, siete años el huerco. Y me dice, ¿a dónde van? Usted no sabe nada, es un alma de Dios. Dije, a ver, Netflix a la casa, mijo. A coger. Eso, cabrón, provecho. Deja el inválido a que sienta. Oye, salí con pena. Y me encontré al padre de la iglesia. Dije, ¿a dónde van, hijos míos? Dije, a ver, Netflix a la casa, padre. Dijo, antes del matrimonio. Eso es pecado. Son 15 padres nuestros de penitencia. 20, si no se ha rasurado. Oye, con decirles que íbamos a la casa y efectivamente pasó lo que están pensando. Me la cogí. Pero por pura presión social. Muchas gracias. El peor fue cuando llegamos a dejarla y estaba mi suegro y era encabronado. Oye, andaban cabrones y yo. Ah, no, había una película en la casa, oiga. Yo sé lo que implica eso y eso es lo que me duele. Yo los torcí que tus papás se fueron de hace rato. Tenías la casa sola y yo sé que rompieron la confianza que les di. La confianza se rompen a ver si no se vuelve a recuperar. Y eso es lo que me duele. Yo me sentí mal porque, quieras o no, el señor tenía razón. Hasta le dije, discúlpeme, señor. Si quieres, no me la vuelvo a coger. No, güey, por mí, dale. Pero ¿por qué chingados usan mi vacillo? Y luego me ando liendo la pescado toda la papada. Y luego me ando liendo la pescado toda la papada.